Pues mira, yo pienso que nunca ha habido mejor momento para tener un trabajo que te dé más libertad económica y también geográfica. Porque hoy en día puedes trabajar desde tu casa, como yo, para una startup americana, puedes trabajar para una emprendedora digital o incluso emprender tu propio negocio que multiplique los ingresos de un trabajo tradicional. Y mi proyecto surgió porque cuando yo vivía en Canadá, llevaba ya unos años trabajando en remoto para mis clientes y esto me había permitido viajar por el mundo durante un año, me había permitido mudarme a Monreal con mi pareja y había muchas chicas que veían lo que yo hacía, querían hacer lo mismo y me contactaban. Entonces yo les contaba como el paso a paso de todo lo que podían hacer para conseguir un trabajo como el que yo tenía y además les daba una información muy valiosa porque yo en aquel momento me dedicaba a contratar personas para que ayudasen a emprendedoras digitales. Entonces sabía lo que buscaban y lo que me encontraba una y otra vez es que esas mujeres después no hacían nada con esa información tan valiosa, no actuaban. Y me pregunté que por qué eso pasaba y me di cuenta que era un problema de confianza y falta de seguridad. Y para ellas especialmente es imprescindible tener esa confianza y seguridad antes de actuar. No les basta con tener el paso a paso de lo que tienen que hacer para conseguir eso que quieren. Y me di cuenta que no había ningún programa de desarrollo profesional que tuviese en cuenta cómo viven las cosas una mujer y los retos a los que se enfrenta en la vida profesional. Entonces creé mi programa Imparable, que os lo enseño aquí, que es un curso de transformación profesional en el que yo ayudo a las mujeres a ganar claridad sobre el siguiente paso que quieren dar en su vida profesional. Luego las ayudo a que se crean que lo pueden conseguir y esto es lo más importante y trabajando sus miedos, sus inseguridades, el profesionismo. Y después pues ya les doy las técnicas concretas que necesitan para conseguir ese trabajo que quieren. Pues el paso a paso de cómo negociar o por ejemplo cómo conseguir trabajo sin enviar 100 currículos. Conseguir entrevistas de esa manera.